alegría al señor tanto viene con alegría al señor los que caminan por la vida señor sembrando su paz y amor los que caminan por la vida señor sembrando su paz y amor vayan hasta tu presencia señor nuestras humildes súplicas y escuchen los pueblos la palabra del señor anúncienla en todos los rincones de la tierra y aquí que vendrá nuestro salvador ya no tengan miedo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la paz y la gracia de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes oramos en esta eucaristía oramos en esta eucaristía por eterno descanso de enzo mencias guzmán marleni martínez galavis por martina fonseca lópez maría del carmen espinosa sánchez que el día de mañana estará conmemorando también un aniversario de haber partido a la casa del padre queridos hermanos y hermanas vamos en este momento día en que celebramos en nuestra iglesia a san damaso primero papa lo recordamos porque fue un hombre grande también quien ayudó en la recopilación y presentó al mundo las sagradas escrituras por eso vamos a pedir perdón por nuestros pecados decimos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad señor ten piedad soy pecador ten piedad mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mí Cristo apiádate contra ti yo pequé ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad oremos concedernos Señor celebrar siempre los méritos de tus mártires a ejemplo del Papa San Damaso que tanto los amó y veneró por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios lectura del libro lectura del libro del profeta Isaías esto dice el Señor regocíjate yermo sediento que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezca como un campo de lirios que se alegre y de gritos de júbilo porque le será dada la gloria del Líbano el esplendor del Carmelo y del Sarón ellos verán la gloria del Señor el esplendor de nuestro Dios fortalezcan las manos cansadas afiancen las rodillas vacilantes digan a los corazones apocado ánimo no teman he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán saltará como un venado en cojo y la lengua del mudo cantará brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa el páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial en la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el pápiro habrá allí una calzada ancha que se llamará camino santo los impuros lo transmitirán y los necios vagarán por ella no habrá por ahí leones ni se acercarán las fieras por ella caminarán los redimidos volverán a la casa los rescatados por el señor vendrán a Sion con cánticos de júbilo coronados de perpetua alegría serán su escolta el gozo y la dicha porque la pena y la aflicción habrán terminado palabra de Dios nuestro Dios viene a salvarnos escucharé las palabras del señor palabras de paz para su pueblo santo estalla cerca nuestra salvación y la gloria del señor habitará en la tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo cuando el señor nos demuestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas nuestro Dios viene a salvarnos tu palabra me da vida confío en ti señor tu palabra es eterna y en ella esperaré el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas un día jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley venido de todas las aldeas de galilea de judea y de jerusalén el poder del señor estaba con él para que hiciera curaciones llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él pero como no encontraban por donde meterlo a causa de la muchedumbre subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico amigo mío se te perdonan tus pecados entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar quien es este individuo que así blasfema quien sino solo Dios puede perdonar los pecados Jesús conociendo sus pensamientos les replicó que están pensando que es más fácil decir se te perdonan tus pecados o levántate y anda pues para que vean que el hico del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados dijo entonces al paralítico yo te lo mando levántate toma tu camilla y vete a tu casa el paralítico se levantó inmediatamente en presencia en presencia de todos tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas palabra del señor pueden sentarse por favor buenos días buenos días queridos hermanos y hermanas esta lectura que hemos escuchado del libro del profeta Isaías que durante el tiempo de adviento vamos a ir escuchando porque este tiempo de adviento es un tiempo de preparación para la llegada del salvador del mundo y hoy en este día la iglesia también recuerda a un santo hombre a un papa san damaso primero quien fue que motivó también a san jerónimo para que recopilara también los libros de las sagradas escrituras los traduquerá y después presentarlo al mundo como las sagradas escrituras para que nosotros tengamos presente porque porque quien fue quien presentó la biblia al mundo la iglesia católica presentó todos el conjunto el compendio porque biblia es biblioteca y eso nosotros lo sabemos muy bien pero a veces se nos olvida y nos dejamos engañar por otras personas que dicen no es que la biblia había que quitarle estos libros no quien presentó la biblia con sus 73 libros al mundo fue la iglesia católica fue quien la presentó al mundo y lo dio como palabra de dios después de recopilar todo lo que es referente y mandado de parte de dios por eso tenemos el libro del profeta isaías capítulo 35 versículo 1 y siguiente donde nos va a presentar dice ánimo no teman es aquí que su dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos esta es la invitación para nosotros a lo largo de nuestra vida primero que debemos tener ánimo porque las fuerzas en un momento se acaban sentimos que ya no podemos más que ya tantas cosas que podemos hacer de buenas pero las cosas malas siempre van a estar allí presente y nos desanimamos en medio de nuestra vida como que las cosas no están funcionando como que las cosas ya no están dando a pesar de que demos lo mejor y hagamos todo mostremos todo hay gente que todavía le cuesta creer y eso desanima también al ser humano y cuando desanima dice el señor ánimo no hay que desanimarnos aunque sienta que tu fuerza ya no dan más hay que recurrir a dios humanamente tenemos un límite pero podemos recargar nuestras fuerzas si nos acercamos a dios porque el que debe estar en primer lugar en medio de nuestra vida se llama dios es por quien debemos empezar a luchar en medio de nuestra vida contra quien vamos a luchar contra las tentaciones contra el pecado y sacándonos el lastre podredumbre inmundicia que tenemos en nuestro ser que es lo que arropa al ser humano y le hace al ser humano olvidarse de dios y creer que otras cosas son más importantes que dios y nosotros debemos tener en cuenta que seguimos nuestra vida caminamos luchamos y batallamos solos terminamos sucumbiendo pero si lo hacemos con dios dios nos irá recargando las fuerzas para seguir haciendo lo bueno y lo correcto en medio de la vida por eso dice ánimo no teman porque porque a veces sentimos miedo en emprender proyectos en emprender también cosas que podamos nosotros realizar en medio de nuestra vida tenemos miedo pero dice la palabra no teman no hay que tener miedo a dios no se le tiene miedo porque en medio de la niñez se le enseña al niño a tenerle miedo a dios no a dios no se le tiene miedo a dios se le tiene temor temor es respeto porque las cosas de dios son cosas sagradas y como son sagradas hay que tener un temor del señor un respeto grande por las cosas de dios por eso dice ánimo no teman he aquí que su dios pero debemos ahora discernir en medio de nuestra vida cual es el dios al cual yo estoy siguiendo porque puede ser que tu tengas otros dioses dinero bienes materiales trabajo familia te hayas hecho dioses a tu conveniencia que no sea el dios verdadero porque porque dice he aquí que su dios el dios verdadero es el que se va a hacer uno como nosotros para nuestra salvación no hay otro dios como nos han querido meter y ustedes muy bien saben en este país a alguien como si fuera un dios como si fuera eterno como si fuera todopoderoso y sabemos que eso es idolatría y eso es un pecado grave ante dios porque porque tenemos un único dios verdadero y santo no hay otro dios pero la gente se deja comprar la gente se deja seducir por cosas nuevas que están llevando a la destrucción al ser humano por eso dice el profeta Isaías he aquí que su dios el único dios verdadero vengador y justiciero porque porque nosotros decimos dios es amor y dios nos ama todos y dios nos ama dios es amor lo dice la palabra de dios pero hay algo que nosotros estamos dejando atrás y sabe que es que nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de los pecados que cometamos dice que dios es vengador y justiciero porque porque nosotros sabiendo que tenemos que tenerle temor a dios no le tenemos temor a dios vamos en contra de lo mandado por dios y dice la palabra he aquí que su dios vengador y justiciero viene con una misión cual es la misión del dios vengador y justiciero salvarnos que podamos llegar al reino de los cielos para eso vino cristo para mostrarnos y presentarnos a nosotros el camino para llegar al cielo levante la mano el que quiere ir al cielo todos quieren ir al cielo todos queremos ir al cielo pero sabe que quiere el ser humano el ser humano toma la decisión de si quiere ir al cielo o no quiere ir al cielo porque es libremente aceptar la invitación para que vino dios al mundo para salvarnos para llevarnos al cielo para mostrarnos el camino por donde debemos llegar a la patria celestial pero el ser humano en medio de su vida ve que camino agarra el camino del bien que es el camino difícil en medio de nuestra vida mientras más usted haga el bien más gente se va a levantar a hacer que tu camino no sea fácil se va a levantar gente a calumniarte maldecirte insultarte golpearte y decirte de todo lo malo mientras nosotros y mientras ustedes sigan haciendo el bien pero cuando se hace el mal nadie dice nada nadie dice nada porque a que árbol le dan piedras al que tiene frutos buenos o al que tiene frutos malos al que tiene frutos buenos y dios viene a salvarnos y como dios viene a nosotros también para salvarnos indicarnos el camino a seguir el también sufrió las consecuencias de hacer siempre el bien jesús pasó haciendo el bien dice el libro de los hechos de los apóstoles y como pasó haciendo el bien había gente que quería asesinarlo había gente que quería arrestarlo había gente que quería apedrearlo y había gente que quería despeñarlo de las montañas altas pero que hacía el señor pasaba en medio de ellos porque porque cuando se hace el bien hay que tener la cabeza levantada seguir adelante y no prestar atención a lo que diga la gente porque porque la gente hay gente que le gusta darle a la lengua y de eso tiene que darle cuentas a Dios por eso dice Isaías he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y se ve muy bien en este país hay mucha gente ciega no por la enfermedad sino por la situación que vivimos que todavía no es capaz de abrir los ojos a la verdadera realidad que tenemos enfrente y que es una situación muy triste y desagradable la que vivimos y la que les tocará seguir viviendo a mucha gente dice se iluminarán entonces los ojos de los ciegos quien es el que es capaz de devolver la vista a los ciegos Dios emprendemos un camino del bien si pero solo no lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer de la mano de quien de Dios para que Dios vaya adelante preparando el camino y nosotros vamos detrás anunciando la buena nueva de salvación y sobre todo orando 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 para que el Señor abra los ojos de los ciegos y también para que abra los oídos a los sordos y puedan escuchar puedan entender que es lo que debemos hacer pero teniendo siempre presente a Dios en medio de nuestra vida y hay algo que nos presenta también el evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 17 y siguiente Jesús está haciendo el bien Jesús está sanando está curando está expulsando demonios pero también hay gente que está queriendo hacerle mal a Jesús cuando tú estés haciendo las cosas bien dice el Señor salten de alegría y contento cuando vengan las persecuciones amedrentamientos insultos porque estamos haciendo lo correcto no hay que tener miedo porque porque el que hace el mal tiene que sembrar terror para que la gente no siga haciendo el bien y que debemos hacer no tenerle miedo a eso dice Jesús no teman a los que matan el cuerpo teman más bien aquel que puede arrojar su alma al lugar de castigo porque los que matan el cuerpo no pueden matar el alma pero a Dios si hay que tenerle temor porque él es el que arroja el alma al infierno si no hemos hecho lo correcto en medio de nuestra vida y que va a pasar dice la palabra un día Jesús estaba enseñando nosotros que debemos enseñar lo bueno o lo malo a ver que debemos enseñar lo bueno o lo malo lo bueno aunque nos cueste la vida debemos enseñar lo bueno aunque nos cueste lo que sea siempre debemos enseñar lo bueno por eso la iglesia católica ha tenido miles y miles de persecuciones a lo largo de los siglos porque porque ella anuncia la verdad anuncia lo bueno y hemos visto a la luz de la historia como han aparecido emperadores crueles nefastos que han querido aniquilar a la iglesia de Dios pero no han podido y la iglesia se sigue manteniendo en pie anunciando la verdad desde la palabra de Dios porque porque Jesús enseñaba Jesús no tenía miedo él seguía enseñando la palabra de Dios los apóstoles que enseñaban la palabra de Dios los metían a la cárcel y un día les dijeron les prohibimos que hablen en nombre de ese tal Jesús y sale Pedro y le dice nosotros vamos a obedecer primero a Dios y después a los hombres porque Dios estaba con ellos y es una de las cosas que nosotros debemos tener presente mire aunque nos cueste lo que nos cueste aunque la gente insulte maldiga aunque la gente hable calumnie difame diga lo que tenga que decir nosotros tenemos que seguir enseñando siempre lo bueno no cansarnos no cansarnos porque que quiere el enemigo que quiere Satanás que nosotros nos cansemos que ya no digamos nada que nos callemos que nos encerremos en cuatro paredes y no seamos capaces de anunciar a los demás lo que es la verdad y vemos que aquellos que anuncian la verdad tienen que sufrir persecuciones pero no debemos nosotros tener miedo sino que debemos seguir anunciando la palabra dice y enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Carusalén el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones si tú te abandonas en las manos de Dios y emprendes un trabajo una lucha un servicio Dios va a estar contigo pero si tú caminas solo si tú solamente son tus cosas y Dios no aparece por ningún lado vas a terminar sucumbiendo y vas a terminar aniquilado dice que Jesús enseñaba porque Jesús enseñaba porque el poder del Señor estaba con quien estaba con él el poder de Dios estaba con quien con Jesús si nosotros emprendemos un servicio un trabajo una lucha tenemos que hacerlo de la mano de Dios pero de verdad no por falsedad porque mucha gente falsea con Dios para querer agarrar gente a su servicio no con Dios se anda de verdad porque nosotros debemos primeramente entregarnos con un corazón sincero a Dios dice que llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él pero como no encontraban por donde meterlo a causa de la muchedumbre subieron al techo y por entre las tecas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús esta es una de las cosas que nosotros debemos tener presente mire dice la palabra que unos hombres traían a un paralítico era su amigo cuatro personas llevaban en una camilla a un enfermo le decían a la gente que abrieran paso para poder colocar al enfermo delante de Jesús y dice que la muchedumbre era tan grande que la gente no les quería dar paso así pasa en medio de nuestra vida cuando queremos hacer el bien hay gente que te va a colocar en el frente para decirte que no avances más que desistas de tu trabajo que desistas de tu servicio pero hay que aprender de estos hombres que llevaban a su amigo paralítico en la camilla que es lo que hay que aprender ellos no dijeron vámonos ya no nos dejaron entrar que más podemos hacer hay mucha gente vamos a llevar otra vez a nuestro amigo a su casa dijeron eso no que dice la palabra que ellos se montaron por el techo abrieron un boquete en la casa bajaron al paralítico y donde lo colocaron al frente de Jesús eso que nos dice a nosotros que nosotros no debemos dejar que nadie sea un obstáculo en el camino para seguir adelante porque porque estos hombres desistieron no estos hombres dijeron no entramos por aquí vamos a entrar por otro lado y si nosotros avanzamos en el camino y la gente nos dice por aquí no pues debemos agarrar otro camino para llegar al sitio donde tenemos que seguir llevando lo que es el bien y la verdad y dice la palabra que lo descolgaron y se lo pusieron delante de Jesús la gente no lo dejaba entrar pero ellos dijeron no nos dejan entrar nosotros y vamos a llevar al enfermo ante Jesús lo subieron al techo lo bajaron entre las tecas lo descolgaron y se lo pusieron delante a Jesús cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico amigo mío se te perdonan tus pecados porque que es lo primero que hace Dios para curarnos a nosotros perdonarnos los pecados el señor le dijo yo te curo de una vez no Jesús le dijo amigo mío tus pecados te son perdonados pero se le perdonaron por quien por la fe de los que llevaban a este hombre ante Jesús que no dejaron que ninguna barrera y obstáculo se interpusiera en el camino y así nosotros vamos a conseguir lo que tanto anhelamos si somos capaces de confiar en Dios creer en Dios tener fe y vencer todo tipo de obstáculo que se nos presente en medio del camino entonces la gente comenzó a pensar quien es este individuo que así blafema quien si no solo Dios puede perdonar los pecados Jesús conociendo su pensamiento le replicó que están pensando que más fácil decir se te perdonan tus pecados o levántate y anda pues para que vean que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados dijo entonces al paralítico yo te lo mando levántate toma tu camilla y vete a tu casa ¿por qué? porque el poder de Dios es un poder grande nadie lo para por más que quieran hacer todo lo malo nunca podrán parar el poder de Dios eso nos dice a nosotros que si confiamos en Dios Dios y con Dios vamos a superar todo tipo de obstáculo que encontremos en medio del camino y es así como podemos avanzar en el seguimiento del Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos en este momento queridos hermanos a elevar nuestras súplicas nuestras oraciones al Señor pidiendo también por todos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón oremos por el Papa los obispos prevísteros diáconos y cuanto les sirven desde el ministerio pastoral para que Dios los guíe en su trabajo evangelizador abierto a la presencia del Espíritu roguemos al Señor por los gobernantes y políticos de nuestro país que permanezca en la unidad convicción y organización para que cesen los conflictos reine la paz y el amor siempre comprometido por el bienestar y progreso de nuestro país roguemos al Señor por los niños adultos personas de edad avanzada discapacitados por todos los enfermos para que encuentren el apoyo y cuidado de sus hermanos y permanezcan protegidos por nuestro Dios roguemos al Señor oremos por todos los presentes y por los que no han podido venir que el Señor derrame sus bendiciones y dones del Espíritu Santo para llenarnos de amor y bondad roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas estas intenciones que presentamos ante tu presencia por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse la presentación de las ofrendas con Dios en nuestro aniversario le damos gracias al Señor y le ofrecemos humildemente la luz ofrecemos ante tu altar este sirio encendido como símbolo de la luz para que siga iluminando nuestras vidas nuestros corazones y alma para que con tu gracia y misericordia podamos caminar en medio de las tinieblas te ofrecemos el pan recibe Señor esta ofrenda fruto de la tierra y del trabajo del hombre que después de la consagración se convierte en tu cuerpo y unido a ti nos fortalecemos en la comunión el vino te ofrecemos Señor este vino fruto de la vid y del trabajo de los hombres bebida que alimenta nuestra alma para fortalecernos y estar más cerca de ti hasta el día de nuestro encuentro los alimentos bendice Señor estos alimentos para que en nuestra mesa nunca falle el pan de cada día alimentos que son el símbolo de nuestra solidaridad y de nuestros hermanos más necesitados los frutos te ofrecemos Señor estos frutos de tu obra culinaria en los campos producido por nuestro trabajo y esfuerzo gracias Señor por sus bendiciones las flores ofrecemos estas flores que es el fruto de la tierra semillas implantadas por ti y cultivadas por el hombre para que con su aroma y color adornen y perfumen el ambiente reflejando amor y alegría en medio de tu templo te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito bendito sea Señor por ese pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea bendito Señor por ese pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor ahora hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor este sacrificio que para tu gloria a tu pueblo te ofrece el honor de San Damaso primero Papa y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos ya que al coronar sus méritos corona tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo y ayuda con su intersección y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Damaso I San Miguel Arcángel San Nicolás San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de como y paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como Hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna Amén la persona que van a recibir la comunión se pueden acercar los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén Amén Cuerpo de Cristo Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor limpio 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 como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor por sus ovejas oremos Señor Dios nuestro los sacramentos que hemos recibido fortalecan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Damaso primero Papa y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su trabajo sobre sus familias y les acompañe para siempre vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Señor pueden ir en paz que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre amén ustedes queridos hermanos queridas hermanas que se acercan para compartir y rezar juntos el Santo Rosario en este día vamos a contemplar los misterios gozosos y vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna amén queridos hermanos y hermanas les invito para que ahí donde tú estás ofrezcas este Santo Rosario por tus intenciones por tus necesidades de manera especial de manera especial ofrezco este Santo Rosario por ti por tu familia para que Dios y María Santísima les cuiden y les protejan siempre en medio de sus vidas ofrezco también este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio para que el Señor les conceda el descanso eterno ofrezco este Santo Rosario por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud les invito para que puedas compartir la Santa Misa compartir el Santo Rosario con tu familia amigos y conocidos y que puedas vivir a plenitud este encuentro con el Señor con la Virgen María a través de el Santo Rosario los misterios que contemplamos en este día son misterios gozosos el primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida segundo misterio gozoso es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio gozoso es la presentación del Niño Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Quinto misterio gozoso la pérdida y hallazgo del niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte te amparo gran señora Ave María purísima sin pecado original concebida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima en su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y la muerte ampara la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros. Vaso espiritual ruega por nosotros. Vaso digno de honor ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción ruega por nosotros. Rosa mística ruega por nosotros. Torre de David ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Casa de oro ruega por nosotros. Arca de la alianza ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas ruega por nosotros, reina de los apóstoles ruega por nosotros, reina de los mártires ruega por nosotros, reina de las vírgenes ruega por nosotros, reina de los santos ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original ruega por nosotros, reina asunta a los cielos ruega por nosotros, reina del santísimo rosario ruega por nosotros, reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros señor ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las promesas de jesucristo nuestro señor oremos te rogámonos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libre de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia y te acompañe para siempre amén